Shalom Aleichem, Brujim Abaim, bienvenidos. Muchos años pasaron desde que Calva Zabúa se había enfadado, enojado con su hija Rachel porque ella había decidido casarse con Akiva el pastor. Él tenía 40 años y no sabía ni una sola letra de la Torah y él quería, su papá, Calva Zabúa, que su hija se casara con un sabio de la Torah y en su enojo y en su enfado, él anunció y dijo Prometo que si te casas con Akiva, no te voy a dar ni un centavo, ni una moneda de todo mi patrimonio. ¿Qué pasó después? Sí, Rachel se casó con Akiva. Sí, se casaron. Pero ellos vivían con una extrema pobreza. No tenían ni plata para alquilar una casa. Ellos vivían en un granero, una especie de galpón donde solo había paja, espigas. En las crudas noches de invierno, ellos se cubrían con paja. No tenían ni siquiera una frazada. Rachel le decía a Akiva, vos andá y estudiá Torah. Yo me conformo con poco. Puedo arreglarme con poco. Y así el rabia Akiva iba estudiando y aprendiendo. Estudiaba y aprendiendo con la constancia que lo caracteriza y la dedicación que él tenía. Él fue progresando mucho en su estudio. Pero sufría mucho por su esposa Rachel. Ella estaba acostumbrada a una vida de mayor opulencia, de mayor amplitud, comodidad material. Y ahora estaban pasando mucho hambre. Había momentos donde ella, en una oportunidad, vendió sus trenzas para comprar pan para comer. Así era como ellos vivían. Pero ella aceptaba todo su destino con muchísimo amor. Porque ella amaba a su esposo y confiaba muchísimo en él. Y rabia Akiva le dijo a su esposa, en su angustia. Si yo pudiera, te compraría esa joya tan preciosa llamada Yerushalayim Sheldzaav, la Jerusalén de Oro. Una joya como una especie de vincha con Jerusalén tallada. Y así fue que rabia Akiva un día decidió viajar en busca de grandes maestros de Torah. Estudió con rabia Eliezer, estudió con rabia Yoshua, sabios jajamines de los cuales nosotros hoy estudiamos en la Mishná. Y así fue que rabia Akiva se convirtió en ese gran sabio. Llegó a tener 24.000 alumnos. Y después de 24 años, vuelve a la ciudad de donde él pertenecía. Un gran revuelo se produjo en la ciudad cuando se enteraron que venía un gran jajam, un gran sabio, acompañado de sus alumnos. Pero no sabían quién era. Pero una gran comitiva salió a recibirlo. Entre ellos, ¿quién estaba a la cabeza? Sí, el mismísimo Kalba Sabúa, el papá de Rahel. Que con el correr de los años, él se había arrepentido muchísimo de la promesa que hizo. De no poder darle a su hija nada para comer ni para vivir. Y él buscaba a un sabio que le pueda anular su promesa. Cuando se encuentra con el jajam, que no sabía quién era, le plantea su problemática acerca de la promesa que hizo con su hija. Y el jajam, que nosotros sabemos que es rabia Akiva, le pregunta, si vos hubieras sabido que el esposo de tu hija iba a ser un gran sabio, un estudioso de la Torah, ¿vos hubieras hecho esa promesa? Y Kalba Sabúa contestó, no, obviamente que no. Si tan solo hubiera sabido un capítulo de la Torah, una lajada de la Torah, yo no hubiera hecho esa promesa. Y Rabia Akiva sonrió y le dijo, entonces, tu promesa estuvo basada en un error. Por lo tanto, queda totalmente anulada. Yo soy Akiva el pastor, tu yerno. En ese momento, Kalba Sabúa lo abraza, lo besa de la emoción. Y él dijo ahí, al toque, inmediatamente, todo mi patrimonio, todos los bienes que yo poseo, los divido en dos. La mitad es para vos. Y ahí le dio a Rabia Akiva toda la mitad de su gran fortuna. Y Rabia Akiva, recordando lo que le había dicho a su esposa, fue y le compró el Yerushalayim Yelzaab, esta joya preciosa que él le había prometido, ya que todo su conocimiento era debido a ella. ¡Hasta luego!